De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con Pagabito, arriba la bandera viejo Una doble P Así nomás con Panata Así nomás Pagabito Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la senpai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!